En el mundo hay sucesos que dejan con la boca abierta a las personas que se topan con ellos, ya que en la lucha por llamar la atención, algunas ofertas suelen ser de lo más llamativas. Un ejemplo de esto es lo que una página de internet, que ofrece videos con contenido para adultos, intuyó como estrategia, pues el portal Tubocho, el cual es fiel del gigante del contenido para adultos por Noob, dio a conocer que tiene intenciones de pagar con criptomonedas, moneda virtual, a las personas que visiten su sitio. Hay que recordar que el sitio web obtiene con facilidad unos 150 millones de reproducciones al mes. Fue a través de un comunicado, que la empresa con sede en Montreal difundió que mantiene un pacto con la compañía Vice Industry Token. Este acuerdo hará posible que los cibernautas que disfrutan del contenido sean capaces de obtener recompensas por retransmitir o visualizar el material del sitio. Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha exacta en que se implementarán estos ajustes, pero se piensa que la medida estará a finales de este año. Con esta acción, la empresa busca dar un giro de 180 grados al paradigma preestablecido en beneficio de las personas que consumen los productos de la industria del cine para adultos. Sin duda, se trata de una estrategia que revolucionará la manera en la que los usuarios visitan páginas con contenido para adultos. Con información de Info7 y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!